Al contrario, ahorita estamos inmersos en buscar cómo cubrir esos pequeños huecos en los espacios que nos están haciendo falta para seguir brindando nosotros el servicio que nos aboca, tanto en el tema prehospitalario, que es lo que hacemos todos los días, así como el tema de COVID y que nuestro Estado y nuestra ciudadanía no se vean mermados en cuanto al servicio que nosotros prestamos se refiere.